Se trata de un vídeo explicativo sobre el funcionamiento del péndulo de Foucault que ayudará a los visitantes del Museo de la Ciencia de Valladolid a comprender el movimiento de rotación de la Tierra. Una iniciativa financiada por Michelin que complementará a partir de ahora al actual péndulo de Foucault ubicado en el vestíbulo del museo. La proyección de 7 minutos de duración muestra mediante la técnica del timelapse, secuencia de vídeo acelerada el funcionamiento del péndulo de Foucault visto desde distintos ángulos. Foucault